...de Antonio Orozco, ya lo sabes. No consigue imaginarme sin tu amor, ya ves, qué bonito es, qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré. Ya ves, sin preguntarte, los silencios nunca quieren ser, los que guarden tanto que perder, los que no se puede ver. Ya ves, que no lo quieren ser, el destino tiene miedo de saber, dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer, no lo puede ver. Ya ves, que no lo deja ver, ya lo sabe el corazón, que no hay más gritos que el sabor. Y por el aire te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Qué bonito es entender, qué bonito es saber de ti, amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!